Un fuerte accidente se presentó al mediodía ayer en la avenida General Santander en el sector de la Casa de la Cultura. En el hecho, un vehículo color blanco colisionó con una motocicleta. Según los testigos del accidente, quien conducía el automotor no realizó el pare que deben hacer los vehículos que descienden del Colegio General Santander. Sin embargo, el conductor del automotor, que al parecer pertenecía a la delegación que asistió a la inauguración del nodo de la Universidad del Valle, manifestó que al no existir ninguna señal de tránsito en el sector, creyó que llevaba la vía. Por su parte, el conductor de la motocicleta presentó heridas de consideración, sobre todo en sus extremidades inferiores, por lo que debió ser trasladado al Hospital Departamental Centenario para su atención. Esta colisión volvió a poner sobre la mesa las quejas por la escasa señalización vial que existe en el municipio, lo que pone en riesgo a conductores y peatones, sobre todo con el arribo de turistas, que desconocen los puntos en los que se deben realizar los pares. Asimismo, los habitantes de este sector del municipio piden especial atención en este punto, ya que el riesgo de accidentes es constante por el alto tráfico en el sector, y más aún teniendo en cuenta que en esta zona confluyen niños y jóvenes que asisten a la Casa de la Cultura, el Colegio General Santander, el Estadio, el Humedal y el Polideportivo. JCH Noticias Quinto Poder, tienda de ropa para hombre. Ahora en nuestro nuevo local, ubicado en la calle 50, número 4873, lateral al Banco Agrario. En nuestra tienda encontrarás trajes, corbatas, ropa interior, bermudas, lindos pantalones y los mejores estilos en zapatos y accesorios. En Quinto Poder te damos bonos de regalo para que sorprendas a tu ser querido. Además, si estás de cumpleaños, la tienda te ofrece el 25% de descuento en tu compra. Quinto Poder